Música Las recompensas del club se consiguen yendo a la casa e ir donde dice recompensas del club Ya, ya lo se donde, ahora, ahora vamos Compras la mejora del rancho, la de la cueva que vale 1750 Porque te dará más espacio para ponerlo boom y u otras cosas Vale, gracias Gracias, corazón Te han armin forever Armin ¿Cómo que armin? Lissandrito Mi Lissandrito, Dios mío Creo que le podemos poner Vamos a poner primero el recolector de plos a estos Joder, 500 Es que yo paso de... Yo que sé, déjete Venga, va Madre de Dios Cálmate Cálmate Vale, eso, eso por un lado Vale, a ver 900, tenemos 900 y vamos a ir a ver aquí Necesito estos plos de volada, lo que sea que eso quiere decir Tres rocas y dos atrigar Tres rocas y dos atriga... Eh... Hola Tres rocas y dos atriga... Atig... Atigrados Vale, pues sabéis lo que vamos a hacer Vamos a coger No, mirad O sea, es que no hace falta Es que no hace ni falta O sea, uno y dos Bueno, ya que estamos, cogemos todos Y los atigrados, ¿qué? ¿Habéis comido? Decidme que sí Decidme que sí habéis comido, Dios mío No han comido, tío ¿Por qué no coméis? ¿Por qué no comes? Come Menos mal, tío Come ¿Ves? Es que... Es que... Los tengo que hacer que coman Si no, no comen, tío Vale, a ver Los atigrados Uno, dos Los rocas ¡Madre! Muy mal esos flores ahí Pero... Pero Fast and Furious, ¿eh? Madre de Dios Toma, para que comáis No me gustan esos flores ahí Por si se sale alguno Y la liamos parda Que comáis Que comáis, que comáis, que comáis O sea, le doy O sea, le doy tres flores rocas Y me devuelve dos, o sea Muy hardcore Pero me ha dado mil O sea, tenemos mil doscientos veintiocho, gente Pero no he entendido eso A ver, zanahorias Ricas Ricas en la vista O sea, vais a ver De lujo, gente A ver que os veo Los jugadores del Line Rancher Que ya tienen todo Normalmente suelen tener más de Cincuenta mil O cien mil de dinero Y hay algunos que tienen más de un millón Madre mía Madre de Dios Pues si ya tienen todo Le sobrará el dinero Pues eso digo yo Ay, Bianchi Puedes poner música Y si puedes Podrías poner Hello Kitty Y abrir la business ¿Sabéis lo que pasa? Que no puedo poner música Porque como estoy haciendo un directo en Youtube También Y luego también Lo resubo a Youtube El copyright a mi Me jarta Me hace Pur Y me mete un strike al canal Y no queremos eso ¿Verdad? Amiga Bianchi Los corrales suelen aguantar Hasta diez line combinados Así que busca un poco de line rosa Para que tengan más line largos Que den más flor Y así acelerar un poco ¡Uh! Vale, gracias Gracias Hola Demian Flores ¿Qué tal? Ojo Joaquín Que Armin es mío Pero Ayekar Ayekar Vamos Me he quedado loca contigo ¿Eh? Que fuerte Me cambias Me cambias por Armin Que Que Este es fuorísima Este es fuorísima Voy a buscar Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Hola Tú te vienes conmigo Ese va a morir Pero Fuorísima O sea Quiero ver Cómo desapareces Vas a morir Amigo Lo sabes Amigo ¿No? ¿No? Sí, sí Tú Tú Vuela Haz Cosas ¿No desapareces? Hay sol O sea Haba así Y Que yo quería verlo En directo Gente Ay Dios mío Se me va Vale, a ver Radiactivos Radiactivos Rosa Cómete ese Madre de Dios No sé Si ha sido Eso Buena idea No sé Si ha sido Buena idea Eh, a ver Tenemos 1252 Vamos a ver Si han comido Estos ¿Habéis comido? ¿Habéis comido? ¿Habéis comido? ¿Habéis comido? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Qué pasa con vuestra vida? ¿Estáis viendo eso? O sea Tantas ganas Tenéis Espera 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 Captura Captura de pantalla Por favor O sea Que tiene la zanahoria En la boca Tío Estoy flipando A ver Eso por ahí Eso por ahí A ver ¿Vosotros tenéis algo? Si tenéis algo Si tenéis algo para mí ¿Verdad? Eh, hola No tenéis nada más Para mí ¿En serio? Vale Vale Pues vendemos estos A ver ¿Qué pasa? Que parece Galabasa Esto por ahí 1419 Y ahora tengo que coger Estos de aquí Que me da Todo el cague ¿Sabéis? Eh, eh, eh Hola ¿Solo uno? Solo uno Que comáis Comer Comer ¿Queréis comer? ¿No coméis? ¿No? 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 Pues ya está Pues Eh, pues Si a lo tonto 1419 Tenemos 1472 Así es que Nos vamos a ir A dormir Y mañana A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? Ah, oh Solo mío Le tatuaría Eh, tatuaré De propiedad De Joaquín Pollo A veces Los enlays atigrados Suelen jugar Con la comida Ah, vale Ya me parecía A mí muy raro Los enlays Radiativos Son peligrosos Cuando se encuentran En masa La radiación Sube muy rápido Y hace daño Continuo Pero con que haya 4 Yo creo que Que está Perfecto Todo tuyo Ayekar Pone por aquí Los radiactivos Son enlays Muy peligrosos Por obvias razones Evidentemente Lo compartimos Alvin o no Yo solo te quiero a ti No, no, no Ayekar No me vengas No te he cambiado ¿Cómo te voy a cambiar? ¿Tú crees que compartiría Mi amor? Pues me he enfadado Y No respiro Eh Si los enlays Están sonriendo En plan abriendo la boca Quiere decir Que ya no tienen hambre Ya lo sé Pero por si acaso Yo les doy De De comer Porque quiero que estén Vamos Quiero que estén A tope Toma Eh, hola Hola Todo Hola Yo os dejo por ahí Y vosotros todavía Tenéis Como te salgas Vamos Es que a estos Les tengo que poner Un Te lo juro Eh Vale, a ver Vamos a comenzar Dale a activar Madre de Dios Madre de Dios Esto por aquí Esto por aquí No, 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 no ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Si es que ya no tengo más espacio Madre mía Pero el slime dorado ¿Cuánto tiempo va a estar así? Dios mío Del amor hermoso Y de mi corazón Ay Vale, esto por aquí Y esto por aquí Pero ya Ya están comiendo otra vez Así es que recoge más Porque ya que estamos Nos lo llevamos todo ¿Mi móvil se ha apagado? ¿O qué ha pasado con él? Mi móvil se ha apagado ¿Por qué? Si tenía batería Vale, es que ya no puedo ni leer Ni en YouTube Ni en... Ni en Twitch Esto es flipante El directo de los Facebook Le vamos a llamar Eso por ahí Vale, gente Pues creo que ya tenemos Para desbloquear Esta zonica de aquí Muy ricolina Vale Comprar Ah no 1790 Vea Nos queda nada Nos queda nada Gente A ver si con esto Tenemos Y no lo da Nos falta un pelín Gente Pero es que no quiero vender todavía El flor dorado Es que... Es que... No Porque yo he llegado a ver El flor dorado Por... 400 Casi 500 ¿Sabéis? Y... Que valga 200 y pico Me parece Una barbaridad ¿Vale? Cuando compres una expansión Pon un silo Y guarda el flor dorado ¿Por? ¿Por qué? Mira cariño Armin Hay para todo Sok Así que es de los dos Armin es nuestro senpai En corazón de melón Pero en vida real Bianchi es mi senpai Cuando tengas el autorrecolector De plos En los enlines radiactivos Podrás tener 10 enlines Radiactivos En ese corral Y no pasar miedo Bien Dios mío Estoy con mi gatita Viendo el directo Y está Tipo Que guapa es Bianchi Vale A ver gente Pam 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 ¿Qué es eso De que tengo que guardar El flor dorado? Explicármelo Más Por favor Oh Oh Que guapo Tío Que guapo Me encanta Me encanta Me encanta ¿Esto qué es? No sé qué es eso Pero yo le voy a hacer aquí Una captura De pantalla De pantalla Ahí a tope Porque sí O sea Dios mío Vale Pues ya tenemos Eso No No puedo Pam 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 Vamos a darle de comer A estos señores Se han convertido Se han convertido Todos en rosas No quería que se convirtieran Todos en rosas Dios mío Pero Pero bueno Yo no sabía Por cierto Los slime Boom Que comen Porque yo no sabía Que los radiactivos Comían Remolachas Y estoy aquí Furísima Dándoles remolacha Porque Porque No sé Yo os dejo Madre mía Ahora ¿Quién es El guapo Que saca Todos Esos Flores De ahí Madre mía Yo es que estoy Muy fast and furious Yo creo que Ya he cogido Todos Si Parece ser Que si Madre mía Vale A ver Gente Que os leo En la cueva Vas a poder Poner Slime Fósforo Porque en la cueva No hay luz solar Y los fósforos No resisten A esa luz Pero Los fósforos Yo ya los tengo Puestos En un corral Un saludito Bianchi Hombre Arcan ¿Qué tal? Cuando el flor Está en el asilo No cuenta Como que lo tienes Y por eso El valor De flor dorado Debería subir De precio Y cuando esté A buen precio Lo sacas Y lo vendes Muchas Gracias Por ese consejo Corazón de melón Es un juego Cariño Puedes hacer de todo ¿De qué cosas Estás hablando? Pero también Puedes ponerle Un escudo solar Al corral Para que estén En el exterior Eso es lo que Tengo puesto yo Yo quiero Rutas Rosalia O Prilla Yo también Y creo que No somos Las únicas Bianchi Puedes reírte Como loca Desquiciada Porfa ¿Por qué? Madre mía Tengo Los Slime Fósforos Los tengo aquí Gente Lo que pasa Que me falta Hacer Las paredes Un poco más grandes ¿No? O sea Pero los tengo aquí Mira Que monos sois Joder Vamos a coger Cosas Ahí Comer 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 más Comer más Que coméis Muy poco Hijos de mi vida Es que Es que Jugáis tanto Con la comida Y no coméis Pues muy mal Fatal Me parece Fatal Yo reparto comida Para que no se me mueran De hambre Y esto Pues Pues ahí ¿Por qué me mandáis Mails? No quiero mails De nada Dios mío ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé ¿Qué he hecho? No tengo ni idea De que he hecho Vale Vale Pues Deberíamos De hacer Es que quiero Tener algo más De De dinero Para hacer Para hacer Un corralito Para los Slime ¡Bum! Madre de Dios Cuántas Gallinas O sea Vamos a ir A explotar Al gordo Pero Pero Fast and Furious Fast and Furious Primero Primero Cojo Los 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 rosas Los rosas Para mí Por favor Vale Vale Pi 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 Es que yo No sé Qué estoy Haciendo ¿A dónde Le he dado? No sé Dónde Le he dado ¿Eso qué es? Es en la Q ¿Sabéis? O sea Estoy Buenísima Buenísima Vale Aquí ¿Tenéis algún Flor más? No Hombre Si Los que he dejado Son Plos De Madre mía He cogido Los rosas Para nada Porque ahora Tenéis dos más O sea Y estos no tienen Tampoco nada Vale A ver Vamos a ver Vamos a ver Qué tal baila Miguel Ahora os leo Gente Seiscientos Tenemos seiscientos Creo que todavía No está Ni tan mal Pero necesitamos Bastante Porque tenemos Que hacer Una pared Otra pared Y el techo Para que Pues eso Pues que no se salgan Los bun ¿Sabéis? Y la lien Pardísima Porque como la lien Parda Como la lien Parda Sabéis lo que Pasa ¿No? Pues eso Pasa Eso Pasa Eso Pasa Eso Pasa En serio Yo quiero Tener agua Cerca Gente Para no Tener que Ir A ser Puñetas A por Agua Me podéis Dejar Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ay Dios Mío Ya me salgo Ya me han echado Ya me han echado De su hábitat Y esto Pum 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 Vale Vamos Pausita Y os leo Si se escapa Un plor Que no tenías Se te escapa Un plor Que no tenías Se lo van a comer Y luego alejas A los slain Ah Con el Con la Q ¿No? Puedes reírte Como loca Desquiciada Pero ¿Por qué Quieres eso? ¿Por qué? Dios mío ¿Por qué quieres eso? Bianchi Mejor escribo por aquí Es que Twitch Anda mal No pasa nada Pues onda Es para alejar Al los slain Y tener algo Más de espacio Por ejemplo Para alejar Al los slain Y recoger algo Ah Vale 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 Presiona la rueda Aoku Y harás Esa onda Vale Vale Gracias Atigrado Roca Es una de mis Combinaciones Favoritas Atigrado Roca Bianchi Salió el episodio Cuarenta De corazón De melón Lo sé Y yo voy Y yo voy Por el doce Que depresión Que depresión Gente Que depresión Los slain No se mueren De hambre A excepción De los alquitranes Bueno Por si acaso Haz tú Una combinación Peligrosa En la hueva En un corral Mezcla Al slain Gato Y el slain Roca Al final Verás Que te saldrás Beneficiada Quizás lo haga Bianchi Si quieres Enfadada Conmigo Si 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 a llegar Si Lo siento Mucho Pero Lo siento Mucho Pero Me ha roto El corazón Por cierto Si yo descubro Los slain Estos acuáticos O como sea Donde Se podrían Poner Por si En un futuro No se Ay Esto ya No lo puedo Poner Vale Hay que conseguir Más Es que Es que Estoy por echarlos Pero es que Al no tener No 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 Todavía No los voy a echar Que si no Aquí se escapan Medallían Y estamos Fuorísima Todos Estamos on fire A ver Señor Comer Comer Tengo miedo De estos No se Por qué O sea Me dan Un miedo Mira que boca Tío La salió En plan De Maligna Tío Que miedo Que comáis Necesito Construir Comer Si es que Tenéis un montón De comida Y no coméis ¿Qué hacéis Con vuestra vida? Madre mía El gallinero Padre ¿Sabéis lo que Os estoy diciendo? 312 ¿Verdad? Me acuerdo Vale Pues Comer Que me tenéis Que dar Plus Pero vamos Que vais a tener Hermanitos Nuevos Voy a recoger Primero Los rosas Primero vais a tener Hermanitos Hermanitos En amor Y compañía Si es que sois Adorables Si es que no posees Pam 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 Esto para mí Y esto para mí Es que no sé cuánto Eran bastantes Eran trescientos Y algo Creo Bueno gente, nos vamos a ir a dormir Otra vez Pizza Good Pro Mira bien que por si sola enamora ¿Por qué? ¿El qué? La granja de Playmobil Sí, sí, sí Arriba más en line en los corrales Con 10 me parecen una barbaridad ¿Pero esto qué es? Esto es en line rancher Por cierto gente, como ya llevamos bastante un ratito Creo que vamos a seguir jugando O sea, vamos a jugar otro rato Pero ya paramos ¿Qué queréis que haga directo después de cenar? Juego de miedo Overwatch Eh... Deadly Daily Vosotros decidid, eh Los line de agua se los puedes poner en un estanque Que puedes construir en el rancho Al parecer tu risa enamora ¿Por qué? Dios mío Yo ya tengo novia Y aparte es más grande que yo a la verga Y no me quiero meter en líos Pero era solo por picar a Joaquín Lo siento No era mi intención hacerte daño No, 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 no Es que Bianchi Tú por si sola enamoras Guapa Hoy por favor Pero que cosas me decís Oye, estáis un fallar hoy, eh Si escuchas los sonidos de la moneda cerca de ti Se encontrará en el line fortuna Dale de comer gallinas Y te dana dinerico ¿Qué dices? Miedo Geometry Dash Madre mía con Geometry Dash Ninguno puede subir después de cenar O sea, ninguno puede subir después de cenar Minecraft Minecraft Contro ¿Qué dices? ¡Suscríbete al canal!